que este agarramos temas así que nos gustan y bueno los versionamos como trío así que uno es este de soda estéreo así que vamos a ver cómo sale a ver si les gusta me verás volar por la ciudad de la furia donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos nada cambia nada cambia nada cambia como un aviso de curva en sus caras veo el temor ya no hay fabular en la ciudad de la furia me verás caer me verás caer sobre terrazas desiertas te desnudaré por las cabezas azules me refugiaré antes que todos despiertes me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas entre tus piernas sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla entre la niebla un hombre al amanecer extraña la tierra me verás volar me verás volar por la ciudad de la furia me verás volar cuando nadie sabe de mí y yo soy parte de todos cuando nadie sabe de mí y yo soy parte de todos con la luz del sol Se derrita en mi sala Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une con la ciudad de la furia Te verás caer como una flecha salvaje Te verás caer entre buenos fugaces Buenos Aires se ve tan susceptible Es el destino de furia Es lo que en sus caras persiste Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultar venir y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre a nadie Prefiere la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!